¿Es recomendable tomar dinero prestado al banco o algún amigo para invertirlo en Bitcoin y las criptomonedas? ¿Cuando el precio de Bitcoin sube, es recomendable venderlo todo o algún porcentaje para poder tomar beneficios? ¿Será el fin de la temporada alcista de Bitcoin? ¿Es momento de tomar ganancias? Elon Musk con su compañía Tesla acaban de invertir más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin. ¿Cuánto aproximadamente ha generado en ganancias en estos últimos días? Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 1 de Mundo Cripto, el lugar donde te educamos para que puedas invertir de forma inteligente y logres crecer tu capital con el menor riesgo posible tanto en criptomonedas como en otros mercados financieros. Yo soy Erick Espinal. Quédate conmigo en los próximos minutos y toma notas porque lo que tengo que contarte te va a ayudar si lo aplicas a que puedas avanzar hacia tu libertad financiera. Recuerda que este podcast es solo educativo y que no soy consejera de inversión. Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin y comenzará a aceptarlo como método de pago. Esto surgió directamente el día 8 de febrero, esta noticia del 2021. Y vimos también que una vez que Elon Musk hizo esta inversión, cambió en su bio de Twitter y puso el hashtag Bitcoin. Y esto hizo que el precio de Bitcoin se disparara a 5.000 dólares en una hora. Vamos a ver muchas compañías que van a estar dándole el seguimiento o haciendo lo mismo que hizo Tesla. Van a invertir en Bitcoin porque no se van a querer quedar atrás. Elon Musk ha puesto a pensar a los grandes inversionistas y compañías, fondos de inversión para poner su mirada aquí en Bitcoin. Vamos a ver otras compañías también que van a estar aceptando muy pronto Bitcoin como método de pago. Elon Musk fue el fundador de PayPal. También recientemente vimos que aceptó también Bitcoin como método de pago también dentro de su plataforma. Entonces esto va a hacer que al igual que Visa, también está creando un sistema electrónico para ayudar a los bancos a que puedan aceptar Bitcoin. Vamos a ver una gran adopción y muchas compañías aceptando Bitcoin como método de pago. Y vamos a ver esto creciendo muchísimo este año. También haciendo un análisis básico del precio de Bitcoin. Si vemos del día 24 de diciembre del 2020, Bitcoin estaba en 23.287 dólares y vemos que ha llegado a su pico máximo de 57.332. De hecho, hemos visto en algunas casas de cambio que ha llegado a más de 58.000 dólares. Prácticamente ha duplicado o generado más de un 55 por ciento en menos de dos meses aproximadamente. Bitcoin ha tenido un crecimiento increíble y de verdad que ha venido creciendo y avanzando. Y creo que la tendencia alcista todavía no termina para Bitcoin. Bitcoin puede hacer algunos retrocesos como lo está haciendo en este momento que lo hemos visto bajar a los 48.000 dólares, a los 45, 44 mil dólares. Quizás también lo veamos en precios de 39 mil dólares, pero esto no quiere decir que el fin de la temporada alcista ha llegado. Al contrario, tienes que tener mucho cuidado, bastante cuidado al momento de hacer tu inversión y saber que estamos en un mercado muy volátil. Y puede ser que las grandes ballenas están queriendo sacarte del mercado y que tú les vendas tus Bitcoins más baratos a ellos para comprarlo. Porque el Bitcoin va a seguir subiendo y eso es una realidad. Muy pendiente para saber cuándo entrar y cuándo salir, tener una estrategia de entrada y salida es muy importante a la hora de invertir. ¿Y cuáles son esos principales factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de invertir para poder sacarle un mayor provecho a la inversión y poder aumentar nuestros resultados teniendo un riesgo mucho más bajo? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Pues aquí el día de hoy te tengo algunas recomendaciones muy buenas que te van a servir para tomar esa decisión de inversión. Lo primero que te recomiendo ver es tu capacidad de inversión. Tienes que tener un fondo de emergencias, más tus ahorros. Y si tienes un dinero quieto allí que no está haciendo nada en tu banco, sabemos que los bancos no nos dan prácticamente nada en beneficios. Entonces, dices, bueno, tengo este dinero aquí, creo que lo puedo invertir. Digamos, un 40, 50, 60 por ciento lo puedes colocar en Bitcoin. Todo va a depender de tu capacidad de inversión. No tomes tus ahorros de toda la vida y ponerlo en Bitcoin. Es una locura, no lo hagas. Toma un porcentaje de eso, inviértelo. Siempre invierte lo que tú estés dispuesto a perder. Nunca inviertas más de eso. También muy importante tener en cuenta el nivel de responsabilidad económica. No es lo mismo una persona que esté soltera a una persona que está casada. El nivel de responsabilidad si tienes hijos, estos hijos están pequeños o están en la universidad. Tienes compromisos, el nivel de gastos fijos que tienes. Todo eso influye al momento de invertir. Porque, por ejemplo, una persona que es soltera puede permitirse poner quizás un 80 por ciento de sus ahorros en Bitcoin, mientras que una persona que tiene compromisos mayores con hijos y familia quizás solamente pueda permitirse colocar un 20 por ciento. Entonces es muy diferente el nivel de responsabilidad económica. También un factor que tiene que ver mucho al momento de tú hacer tu inversión es tu nivel de conocimiento del tema. Nunca inviertas más de el conocimiento que tú tienes al respecto, el dominio del tema. Si tienes poco conocimiento, invierte de acuerdo a eso. Si tienes mucho conocimiento, dominas más el tema, pues entonces inviertes también de acuerdo a eso. Bueno, determina también si lo vas a hacer la inversión por un corto plazo o por un largo plazo o mediano plazo. Es decir, lo voy a hacer por tres meses, seis meses, un año, diez años. ¿Cuánto tiempo puedes dejar la inversión? ¿Cuánto tiempo te permites hacerlo? No te recomiendo invertir en Bitcoin para corto plazo, porque entonces vas a estar frustrado con las fluctuaciones del precio. Te vas a querer volar la cabeza, te vas a querer morir cuando veas Bitcoin abajo, tu inversión en pérdida y vas a creer que lo has perdido todo y no es así. Entonces tienes que tener las agallas para aguantar los momentos malos también, así como los buenos para no desesperarte y vender antes de tiempo. Colocar dinero en Bitcoin para largo plazo. Tenemos una proyección este año 2021 de que Bitcoin va a llegar a los 100 mil dólares y dentro de este ciclo, después del halving, vamos a ver a Bitcoin llegar posiblemente a los 360 mil dólares. Sabiendo la proyección, teniendo esta perspectiva en mente, entonces haces la inversión. Otro punto también que tienes que tomar en cuenta es establecer un target o un precio de salida. ¿Qué voy a hacer cuando llegue ese precio? Digamos que te pones la meta de vender cuando el precio de Bitcoin llegue a los 100 mil dólares. Entonces cuando llegue a los 100 mil dólares, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender todo lo que tienes ahorrado en Bitcoin? ¿O solamente vas a vender un porcentaje, 50%, 80%, 90%? Eso tienes que determinarlo en tu plan y tienes que determinarlo antes de entrar. Muy importante que puedas tomar eso en cuenta. ¿Cómo lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Ir haciendo las relaciones con mi banco? ¿Si voy a invertirlo en bienes raíces? ¿En qué voy a invertir mi inversión una vez que tenga ese dinero en fiat? Si es que lo quiero tener en fiat o si quiero dejarlo siempre en Bitcoin. Tengo que determinar eso antes de hacer mis inversiones para que cuando llegue el precio meta, saber lo que voy a hacer. Otro punto importante es entender que el mercado es volátil, ¿ok? Y nunca vendas, nunca vendas a la baja y compres a la alza. La regla es vender a la alza y comprar a la baja. No te dejes llevar del fomo de que te vas a quedar afuera, de que Bitcoin nunca va a bajar, que esta criptomoneda que voy a comprar nunca va a bajar, que va a subir más, que sigue subiendo, que ya no voy a poder entrar. O sea, no hagas eso. Crea un plan con una estrategia de compras escalonadas, si es posible, en diferentes precios para que puedas ir promediando tu entrada. Y otra recomendación que te doy es utilizar casas de cambios y carteras que sean seguras. Ten cuidado donde pones tu inversión. No la pongas en plataformas donde no tengas el control de tu dinero porque puedes terminar perdiéndolo o estafado y no queremos que eso pase. Así que siempre inviertes en las casas de cambios seguras y pones tu dinero también en las carteras seguras. Si quieres aprender más de este tema, en mi cuenta de Instagram abundo bastante para que puedas ir aprendiendo por allí. Tenemos una pregunta de la audiencia el día de hoy que me envió por correo electrónico. Y la pregunta es, ¿cuánto es el mínimo recomendado para empezar en Bitcoin? Eso va a depender bastante de tu capacidad de inversión y de cuánto dinero quieras poner. Pero, por ejemplo, hay casas de cambio como Binance que te permiten colocar desde 15 dólares en adelante y puedes hacer el pago con tarjeta de débito, crédito, depósito o peer-to-peer, diferentes opciones que puedes elegir. También está LocalBitcoins que te permite comprar, LocalBitcoins.com, que te permite comprar de persona a persona. Y dependiendo del país, te permite comprar desde 10 dólares, 15 dólares en adelante. Así que tú decides cuál plataforma de compra utilizar y saber lo que vas a invertir. Así que ya sabes, identifica tu capacidad de inversión, cuánto dinero puedes poner en el mercado, cuánto puedes permitirte poner en riesgo, cuánto puedes permitirte perder, inclusive en caso de que esto acontezca y que no te afecte, tener un plan y una estrategia de entrada y salida. Saber cuál es tu target, identificar en cuál es tu precio meta, en qué vas a vender, en qué vas a tomar ganancias, porque quizás no quieres ahorrar para siempre, sino que estás ahorrando para algo. Quizás quieras comprarte una casa, quieras comprarte un carro o quieras pagar una deuda. Entonces, saber en qué precio vas a vender y asegúrate de hacer tu inversión en casas de cambios y tenerlo en carteras seguras. Así que aprovecha también las conexiones de Bitcoin para acumular. Hasta aquí lo que teníamos preparado el día de hoy. Espero que haya cubierto tus expectativas y que hayas aprendido muchísimo. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales. Vamos a dejar los links en la descripción para que puedas seguirnos. Ayúdanos a llegar a más personas que quieran cambiar también su calidad de vida y lograr su libertad económica. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.